¡Nos preparamos! ¡Enfrentamos! ¡Ahora arriba las manos! ¡Ahora! ¡Nos preparamos para una ronda final! ¡Ahora! ¡Nos preparamos para una ronda al revés! ¡Ahora! ¡Nos preparamos para un puente! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sacamos nuestros pañuelos blancos y celestes! ¡Y nos preparamos para el molinete con mi pareja! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para el otro lado! ¡Nos preparamos para el otro lado! ¡Para la mano! ¡Y ahora! ¡Nos preparamos su malado del hombro! ¡Viva la patria! ¡Fuerte aplauso para la salita de cinco! ¡Bravo, bravo!